Muy buenas mi youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Vision of Mana contra Amlaistar Estamos con Morley, nuestro nuevo compañero Vamos a cruzar una villa pero no se puede La maldición, se apareció el ex-Goto y pues ahora no se puede cruzar por allí Así que Morley nos va a ayudar de alguna manera a cruzar por la tienda En recordar el último combate que hemos hecho hoy En el camino anterior y en el final es punto de hoy con ese enemigo más fuerte de la tienda Esto nos va a ver lo que nos falta en el vídeo Y que necesitamos pues subir sí o sí ese nivel de los personajes Y haremos nivel 8 pero bueno, siempre es corto Hostia, corto es corto ¡Vamos! ¡Vamos! Ninja ¡Plos! Digamos ¡Vale! ¡¿Vale?! ¡¿Vale?! ¿Todo hubo un punto de agrado? ¿Un punto de agrado hay? Que un montón, ¿no? ¿Qué están estos enemigos? ¿Que nivel tienen? Nivel 8 ¡Ey! ¡No sé que si me faltan! ¡Nos queden los contraídos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sinique! ¡Bueno, no lo haré, ¿eh? ¡Uaaaaaaaaaah! ¡Paasa! ¡Ah, ¡Atero! ¡Atero! ¡Nan te cosa da! ¡Toki no suena! ¿Por qué no se ha deslizando? ¿Qué es lo que nos haces? ¡Nosite! ¡Nosite! ¡Gracias! ¡Potaba! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡¿Dónde has ido?! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 VAL, el No es cierto. El rey de la luz es el rey que el Rey de la luz que me da la luz, Lunasphia. De verdad, podrás usarlo. Por favor, te lo pones. Si me hace falta para que quien me haga, también necesito su mente. Esta religia retarga la fuerza de astro del espíritu elemental de la luna Con ella controlarás el flujo del tiempo Pulse RT durante el combate para colgar la religión elemental en un lugar determinado Cuando los fieles se adentren en este campo como la fuerza de la luna Sufrirán real intercedión De manera que el estudio se lea de su actuar Actuéis con mayor rapidez Con una duración menor de invocación de hechizos Siempre y cuando estéis dentro de tiempo ¡Lpera! ¡Alaro! ¡Ah! ¡Motorea! 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 ¡No! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡Motorea! ¿Es que uno solo? Bueno, salen enemigos... Bueno, también sería para mí, ¿no? ¿Solo? ¡Motorea! 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 Motorea! ¡Motorea! ¡No booty. ¡Motorea! a chupar el nivel 9 Morley 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 ¿Mata ese? ¿Saltó tan alto? Como que si eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy no! ¿Quieres ver qué decía? ¡Increíble tu guarda en enemigos de gran fuerza que deberás derrotar antes de que se acabe el tiempo! ¡Oh! ¡Oh, ya está! ¡Hasta! ¡Motrea! ¡Hasta! ¡Motrea! ¡Guy, eso! ¿Montreia en el resto de los hombres? En mi cabeza, me ha pensado en el corazón de los hordes. Si me haces el tiempo, me haces la gente de la Hordesana de la Hordesana. Hordes que me haces, me haces a este lugar. Y me haces a la gente de la Hordesana. ¿Cómo era? De acuerdo. Tutorial. Morley se han ido al grupo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡E�! ¡Sí! ¡Sí! ¡No te llenamos! No te llenamos. ¡Nos te llenamos! ¡Dios, no te llenamos! En serio, ¿y qué se llamaste a Maid? ¿Qué es eso? 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 ¡Vamos a ver! ¡Vale aquí, asumir! ¡Vamos a estar aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos y! ¡Vamos, en mí��! ¿Quién eres el fillo que somos necesarios? ¿Quién eres él? ¿Quién es el positivity? ¡No te dice que túны en el ratón, tú peruna, tú comprasarás un poquito para otrafonías. ¡Suscríbete! Ya tendrá 19. ¿Más? ¿El光? ¡Eterana! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Podemos ver ahora? No, no. Noine ni El光. ¿Eterana? ¿Eterana? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Eterana? ¡Eterana! 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 ¿De acuerdo? ¿Qué tal? ¡No! ¡No se ha pasado de nosotros! No me siento. Todo es mi culpa. El pasado y el pasado se ha olvidado, y el pasado y el pasado se ha perdido. Varl ha ayudado a que me ayudara a la ciudad. Parece que se han unido el grupo. Parece que se han unido la gente al grupo. Voy a mostrar esas ideas de nuestros personajes. ¿Qué es lo que le cogió a él? Solo mi desgracia. No, Mótrea. ¿Qué es tu amor? ¿Qué es tu alma? ¿Qué es tu alma? ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A Petria esta que le aumenta defensa física en 7 y defensa mágica en 7. Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. 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 Un bañito frío. Gracias. 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 Un punto de recuperación por aquí. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me voy sin pegarles a ellos Ni de bromis Las hijas Las hijas La Karina puede recuperar a esa gente Es que es que te amo No me voy se No me voy La Karina La Karina Siete La Karina Los Llegados Los 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 ¡Presíguense a su venida! Vale, esto lo diría yo, un poquito de desancio Bien ¡Vamos a otro cubito! Dios, ¿qué? ¿El cubito? ¿Me lo pones o qué? Es un chetado, así ¡Qué enemigo, va, mira, mira, mira! ¿Era enemigo, o no? ¿Es un meeta? ¡Me necesitas tendgas! Tanto, ya está. ¡Suscríbete a sugerirme! ¡Me enseñé! ¡Los amigos, venga! ¡Presa por la sección! ¡Presa! ¡Presa! ¡Está cego! ¡Presa! ¡Marco! ¡Esto, por gas! ¡Terga Instead! No se queda así. ¡Pero! ¡Pero! ¡Un beatmate tan bueno de él! ¡Pero! ¡No, no! ¡Pero! ¡No! 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 Salda ahí, salda ahí, salda ahí Ah, nos voy a escapar, pero no No, 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 muero, 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 muero Estos bichos Me coge el pájaro No sé cuánto puede haber compra de caramelos, tío, pero No puedo oír Pero resucita Tengo objetos aquí, no ¿Lo tienes? Me molaría poder meterse en el menú Tengo que coger nuez y todos estos objetos Yo no tengo puesto el puñetero en caramelo No tengo porción ni chocolate Que supongo que también hay que recuperar más vida que el caramelo Y lo malo es que no hemos llevado desde hace rato, tío Tío, espera, a ver A ver, tío Qué despacio es este, Karina No, 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 no Ah, es esto Ahí está, tío Hola, loquillo Eso es 32 segundos Es que sin esto, esto es que joder Creo que sí puedo Creo que ahí están los pollos, no Ya Karina Karina, joder Vale, vale, vale Vale, vale El Morley y el otro también La Karina no La Karina no No, está muerta, no Está muerto Está muerto Ojo que era muerto Ah, sí Jina, jina, jina No, está muerto No entiendo por qué me está costando tanto Estos enemigatos, tío Ah, no, está muerto Bien ¿Qué pasa? Yo, loco aluku Muy Loco Loco No ende tengo una cosa, tampoco se aumenta el está ap�ando el oh no, 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 la risponматría por بين él no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no quiere aumentar ni de broma 3, 2, 1 ¿Qué te dices, tío? ¿Qué te dices, tío? De nuevo ¿Qué momento es el ataque a esta opción? ¿Tú van a bajar la... 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 la dificultad? Están poniendo un poco Esto de congelar, tío Tenemos enemigos, tío, pero... Hasta que se me llena el tepe Esto es hasta que se me llena el tepe Han llegado refuertos, tío ¡Vean estas cosas, no están contando! ¡Vean a fumar, voy a fumar, tío! ¡Tan peor! Y ya refuertos... ¿Mi refuerzo dónde está? Tío ¡Esto es increíble! ¡Él enrejó! ¡Esto no está bien! ¿Qué haces? Karina, la esquina, que digas ¡Muy! 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 ¡Me estás tomando el pelo! Me estás tomando el pelo, tío, me estás tomando el pelo, tío, estás de vida a los de por ciento. ¡No, suelta! No se me ha Belém, tío... ¿Cómo me haces esto, tío? ¡Gracias! 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 ¡Tenemos que repetir todo! Pero bueno, ahí está ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me parece que no me hagas el maldito Esto es el tercero máximo posible lleno para eso, si no me equivoco estaban ahí Dándame todo el hielo, tío ¿Crees que va a llegar a ese hielo? Dándame todo el hielo Tienes una de las leyes ¿Cuál es el gá RM? El hombre está en marco Si, toda el hombre está en marco No, no, ¿Para qué? El hombre está en marco Tienes una de las leyes No, no... ¿Quién? ¿Quién? ¿Los tiene que encontrarse? ¿Querían? ¿Quién? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Milpa, por favor! ¡Uah! ¡Bueno! ¡Fu사를 suavemente! ¡Vas! ¡Puena, Te lo dices! ¡Picl! ¡Val y suave el campeón del campano! No me olvidé de que el viaje de Mana es tan divertido. No me olvidé de que este tiempo siga nunca. No, 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 no. Que dura que trote por la llanura. Bueno, una gran experiencia. No puedes abrir eso, ¿no? Como se baja de bicho ¡Ah, que sí que es uno! 하elan Aplausos ¡Más rápido! La 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 que ha pasado desde hace alguna vez. ¿Por qué se muertes al vistazo? Descubar la luz del cielo. Si ves en las La la la, Bueno, pues lo vamos a hacer ahí. Lo vamos a dejar aquí en esta parte y en el siguiente avanzamos la caminata. Si hubiese esto, si hubiese esto hasta el portal, así dejamos la experiencia y también miramos las cosas. Espero que os haya gustado este vídeo, se han esperado que se suscriban al canal para más. Hasta la próxima. ¡Hasta pronto! Gracias.